Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a crear uno nuevo. C++ Completito. Voy a llamar. Using namespace estándar.com Se puede quitar esto de aquí. Contador, por ponerle algo. Ceau, uno, contar, hacia delante. ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué miedo, ¿no? Es que parece que te está escuchando, ¿eh? Dos, mira. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué barbaridad! Contar hacia delante, contar hacia atrás. Ahora. Sein. Sein. N. Escribe uno o dos. If n igual a uno, que listo es. Llave por i. Por in i igual a cero, punto y coma. Ya está hecho. Pero lo que no sé es dónde le tengo que dar para que siga escribiendo. ¿Eh? Al tabulador. Ya está hecho. El C. Es que ya estoy pensando en Python. Es que no... N igual a dos. Con tapa atrás. ¿Eh? Es que me lo ha puesto el solo, ¿eh? ¿Ya está? Y no. No. Vamos a ser un poco incorrecto. Vamos a ser un poco incorrecto. Ah, que no declarado N. Venga, escribe 1. Bien. Se ha acabado el programa. Otra vez. 2. Se ha acabado el programa. Aquí hay un fallo. Voy a poner para que llegue a 10 y para que llegue a 0. Voy a poner igual aquí. Bien. Lo normal. Es que tú hagas esto hasta que metas un número cualquiera. O sea, tú metes 1 o 2. Y si pones 3, por ejemplo, salir. ¿Vale? Esto es lo más típico del mundo. Entonces, lo que tengo que hacer para que haga esto, a ver si me sale. Pongo un do. Pongo un do. Do. Todo lo que hace el programa. Todo entero. while N sea distinto de 3. ¿Cuál es el error? A que N no lo he declarado todavía. Entonces, me da error. N lo tengo que declarar antes. N le voy a dar valor. Todavía no tiene que tener valor. bien. Y ahora vuelve a salir. 2. Vuelve a salir. 4. Introduce 1 o 2. Escribe 3. He metido el 3 y ha seguido. ¿Qué falla aquí? Lo que nosặríamos en próximo día. ¿Qué? 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 Jogo Boni 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 Jogo Boni